Hay que realizar la inspección externa antes de proceder a cualquier incisión y apertura del cadáver. Consiste en examinar el animal a través de las mucosas accesibles directamente, conjuntivas, toda la superficie cutánea, pezuñas, ano, vulva en el caso de la sembra. La inspección se hace desde la región craneal empezando por la cabeza hasta la caudal, observando si hay algo que reseñar.